Iniciamos la segunda hora, te dijimos, hoy vas a escuchar muchas voces, como para que saques tus propias conclusiones. Sin duda que el acto que llevó a cabo la CGT ayer dejó bastante tela para cortar. Ya hemos analizado parte, hemos escuchado voces, y ahora vamos a seguir escuchando voces. Nos atiende Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de Argentino y precandidato a Diputado Nacional por Unidad Ciudadana. Hugo, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bien. Estuvo ayer en el acto. ¿Qué lectura hace de todo lo que se vivió ayer? Creo que fue un acto muy importante para los trabajadores, para los que estamos reclamando de parte del gobierno una agenda social. Y creo que la presencia multitudinaria de las centrales sindicales y de los movimientos sociales, más la presencia simbólica de pequeños productores del agro y pequeños empresarios, prefigura la posibilidad de la constitución de un frente que nos permita, entre distintos sectores que tenemos intereses compartidos, hacer una propuesta para mostrarle al gobierno que no es un reclamo por reclamo en sí mismo, sino que estamos pugnando por obtener de parte de quienes están en la Casa Rosada respuestas al gravísimo problema del desempleo, a la caída del poder adquisitivo, a la necesidad que tienen las pymes de sobrevivir, a las economías regionales que hoy están en una caída vertical. Creo que el acto prefigura un horizonte en el que quizás podamos unir también las demandas de los movimientos sociales y conformar un frente social que pueda plantearle al gobierno un camino distinto. ¿Escuchó lo que dijo Mauricio Macri respecto de la conveniencia del acto y de que dice que hay diálogo del gobierno con los sindicatos? Sí, lo escuché y creo que es una frase absolutamente carente de verdad. Son palabras que se dicen simplemente para que aparezcan publicadas en los diarios, pero en la realidad el presidente Mauricio Macri trabajó activamente para que las paritarias de este año no tuvieran la libertad que se necesitaba, negó la paritaria a los docentes. Esto pasó este año, no pasó hace un siglo, anunció que el próximo año tampoco va a permitir que haya paritarias para los docentes, con lo cual además no cumple una ley vigente. Generó situaciones que se podrían haber evitado, como la brutal represión a las trabajadoras y trabajadoras de PepsiCo. No veo, la verdad, ese diálogo del que él habla. El diálogo es como pasó ayer con un puñado de dirigentes amigos, con los que almuerzan, pero eso no es diálogo con el movimiento social, ese es un diálogo selectivo cada vez más reducido. Al principio había dejado a las 12 T afuera y dialogaba con la CGT, ahora ya tampoco diálogo con la CGT y tiene un puñadito de dirigentes amigos que no se sabe ni qué representan. Ahora, estamos hablando con Hugo Yasky, ¿no?, que es el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Ahora, Hugo, ayer, ¿no quedó en evidencia que hay alguna fractura en el seno de la CGT? ¿Usted no lo sintió así? Sí, existen tensiones y existen grietas dentro de la CGT, eso no lo va a negar nadie. Hay dos miradas, por lo menos dos, quizás más, porque creo que ni siquiera sería tan sencillo como decir que están los Montesco y los Capuletos en la CGT. Hay distintos sectores, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo para tratar, por lo menos, de postergar la posibilidad de una fractura. Me parece que eso, hasta cierto punto, es bueno, es bueno en tanto y en cuanto paralice, en tanto que no paralice a la CGT, que el compromiso que se asumió, ir el 25 a un plenario donde se define el plan de acción, se cumpla, que podamos seguir accionando. Fernando, ahí hemos hablado desde acá al 25 la posibilidad de una serie de iniciativas. Creo que la medida que esa tensión interna no la quite a la CGT la acción por los trabajadores, hay que convivir con ellas, del mismo modo que hay tensión interna en otras organizaciones, sean de trabajadores, como la nuestra o empresaria. Eso no es, digamos, es natural que en alguna medida ocurra. ¿Qué lectura hace usted de estos dos relevos que dispuso Macri, de Luis Alberto Servino, de la Superintendencia del Servicio de Salud de la Nación, y Ezequiel Sabor como Viceministro de Trabajo? No conozco en detalle, pero aparentemente suenan como una suerte de mensaje a determinado grupo de dirigentes, como una suerte de represalia sorda, con lo cual claramente habla de un ajuste de cuenta y muestra al Macri verdadero, no al que habla del diálogo con el movimiento obrero. Y respecto, le tengo que preguntar un poco por política, teniendo en cuenta que usted está dentro de los candidatos de unidad ciudadana, ¿qué visión tiene respecto de estos pedidos de unidad en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, como para oponerle a Cambiemos en octubre? Me parece que es algo lógico, ¿no? El gobierno ha mostrado, o ha intentado mostrar, con la ayuda de grandes medios de comunicación, una cara triunfalista, ¿no? Parece que hubiese emergido de esta elección en una especie de vendaval de votos que lo ponen en la cima del poder, y la verdad que es un gobierno que ha hecho algunas buenas elecciones en algunas provincias donde la oposición era muy destenida, muy light, era casi una fotocopia del propio Cambiemos, y es lógico que en esas provincias, como en Córdoba, hayan ganado, porque bueno, la gente siempre vota la original, no la fotocopia, pero en provincias claves como Santa Fe y Buenos Aires, después del recuento de los votos que se ha hecho por cuentagotas, surge que el gobierno no logró el primer lugar, y es lógico entonces que pensemos en el voto útil, es decir, en el voto que posibilite conformar frente a este gobierno que es avasallante cuando avanza y tiene la mira al sistema previsional con la reforma, o la reforma laboral también, es lógico que pensemos en que quizás el voto en torno a aquellas figuras como Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, o Rossi en Santa Fe, es lo más lógico para los que no quieren seguir en el rumbo que propone el gobierno. Vio que en las últimas horas el gobierno tuvo un aval de alguien que ocupó un lugar importante en la economía del país en los últimos años, ¿no? Domingo Felipe Cavallo dijo que el presidente Macri y su gente tienen una idea clara de en qué dirección quieren mover la economía del país, y dice que en este tiempo que cumplieron en el poder, estuvieron enfocados, dice, no tanto en resolver los problemas económicos, sino en consolidar la situación de poder político para poder encarar esas reformas. ¿Usted también lo entiende así? Y yo creo que cada vez que Cavallo opina, nos brinda una ayuda a los que hemos sufrido las políticas de los 90, y no queremos volver a ellas. Cuando Cavallo dice, bueno, por este rumbo se va bien, para nosotros está claro que hay que cambiar de rumbo, y creo que así le pasa a mucha gente. Hugo, ha sido muy amable usted, como siempre, le deseamos que tenga un buen día, ¿eh? Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, además candidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana, dándonos una visión, como ustedes verán, bastante distinta de la que nos dio Rubén Sobrero, ¿no? Pero bueno, son distintas vertientes dentro del sindicalismo, con algo en común, ambos viendo que hay grietas, que hay divisiones en el seno de la CGT, algo que a esta altura es bastante evidente.